Hola que tal amigos, seguidores, hermanos, pues continuamos aquí hermanos sobre la avenida Insurgentes ya llegando casi casi a lo que es la Alameda Granados Maldonado aquí en la capital del estado donde se lleva a cabo la marcha estatal a favor de la mujer y de la vida Guerrero se entiende, la vida se defiende Guerrero se entiende, la vida se defiende Se ve, se siente, tu vida está presente Guerrero se entiende, su vida se defiende ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!